En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Mujeres y Niñas y Niños, la CICED como el Ente Rector del Estado de la Lucha contra la Trata, da a conocer que se rescataron 10 nuevas víctimas menores de trata de persona en la modalidad de trabajo forzado y mendicidad forzada. Situación que asciende el número de nuevas víctimas sobrevivientes de los delitos de explotación sexual y trata en sus diferentes modalidades a 80 nuevas víctimas. La CICED hace un llamado a la población que haga el uso del derecho a la denuncia para que podamos seguir rescatando nuevas víctimas de las garras de los tratantes. Las autoridades, este acto se hizo justamente con el apoyo de las diferentes autoridades, entre ellas la Unidad contra la Trata del Ministerio Público, la DINAP, la CICED, la Policía, así como la Agencia de Investigación Criminal, la ATI. Responsablemente, las autoridades ya están, arrestaron a tres sospechosos, los cuales ya están en proceso de sentencia y judicialización en sus respectivas penas. Las víctimas sobrevivientes de estos delitos están bajo la protección de las autoridades y la CICED está dando apoyo psicológico, así como la certificación y la atención respectiva a las víctimas. La CICED está poniendo en marcha el plan de gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, darles protección, la defensa de la dignidad humana, así como la defensa y protección de sus derechos.